Hola, mi querida Jackie, que tengas muy buen día. Te mando este video simplemente para agradecerte enormemente haberme invitado al XIX Festival Colombiano de Teatro a participar del conversatorio junto a tres importantes figuras del quehacer teatral colombiano, como lo son Carolina Vivas, Henry Díaz y la moderación de Tania Granda. En este seminario que hicimos el jueves pasado, que trataba sobre la vigencia, la sostenibilidad del teatro comprometido en Colombia. Y es así, el teatro, a pesar de estar viviendo en estos momentos situaciones muy difíciles a través de la pandemia que nos ha tocado vivir en todo el planeta, el teatro siempre tiene ese compromiso de estar vivo, de estar presente. Así que te agradezco enormemente de haberme hecho partícipe de este XIX Festival. Y auguro y deseo y toda la fuerza y todas las ganas para que pase lo antes posible este tema de la pandemia y podamos vernos y participar físicamente de un nuevo festival. Pongo mi granito de arena desde este lugar de la Argentina para darles toda la fuerza necesaria y agradecerte nuevamente a vos, personalmente, y al Ateneo, que seguramente debe haber hecho un esfuerzo muy, pero muy grande para poder realizar este festival en medio de la pandemia. Te mando un beso muy grande desde mi ciudad, Frente Mar de la Argentina. Gracias, Jacqueline. ¡Suscríbete al canal!